El mundo está cambiando, y con él, nosotros. Imaginen todas las posibilidades que nos pudiese ofrecer nuestro planeta si aprovecháramos nuestros recursos naturales. América Latina y el Caribe, una región con una inmensa dotación de recursos naturales, se encuentran en un momento crucial para apoyar la descarbonización de la economía global. Porque sin minería no hay transición energética. Los minerales críticos, llamados así por el peso que tienen para el crecimiento económico e industrial de nuestro planeta, se utilizan para varias cosas, entre ellas para hacer baterías para equipos tan cotidianos como nuestros celulares, e incluso para sistemas de almacenamiento de energía limpia, como la eólica o la solar. Pero, ¿qué debe hacer la región para aprovechar mejor los beneficios que presenta la transición energética para su sector minero? En primer lugar, la región debe pensar en sus recursos minerales de forma estratégica y a largo plazo. Dos, se debe lograr un equilibrio entre las actividades mineras y los esfuerzos de conservación ambiental. Tres, es importante que el sector minero genere valor compartido y brinde oportunidades que mejoren vidas para todos los actores involucrados. Independientemente de la transición energética, un cambio profundo en el contrato social del sector minero es urgente. Esto implica modificar cómo se relacionan entre sí las empresas privadas, la sociedad civil y las instituciones públicas para alcanzar objetivos comunes para su desarrollo sostenible. Solo así, América Latina y el Caribe podrá posicionarse como un socio responsable y estratégico, al tiempo que impulsa el crecimiento sostenible de su sector minero y, por ende, de la región y de la transición energética. Si quieres conocer más, visite el enlace de nuestra vía.